Hannah Arendt se convierte en una líder en su grupo de estudiantes de Marburgo porque es la que está constantemente empujando a sus compañeros, invitándoles a pensar la realidad para transformarla y no sólo para pensarla. El pensamiento tiene que dar siempre como resultado la acción. Hannah Arendt empieza a interesarse, evidentemente empieza a estudiar filosofía en Marburgo y allí tiene su primer encuentro con Heidegger. Era un padre de familia, un profesor muy establecido y una autoridad académica muy respetada. Hannah Arendt era una joven de apenas 17-18 años que empezaba a interesarse por la filosofía y sobre todo empieza a ver que la filosofía se queda corta. Es decir, que la filosofía de los despachos, la filosofía que se hace en la academia, no es suficiente para interesarse por el mundo, no tanto para interesarse por el mundo como para actuar. Heidegger tiene por entonces 35 años y ya es un padre de familia. Conoce a Hannah Arendt y Hannah Arendt conoce a Heidegger. En ese momento surge casi un flechazo instantáneo. Sobre todo fue una intelectual que tuvo como principal tarea, que tuvo como principal cometido, entregarse a los asuntos de su tiempo. Es decir, lo importante aquí no es tanto pensar como desarrollar un pensamiento que, puesto en práctica, sirva para cambiar la realidad. Esta tarea típica nazi hace claro que el mayor malo del mundo es el malo cometido por nadie. Nunca quiso ser reconocida como filósofa, sino que quiso ser más bien reconocida como pensadora política, como una pensadora política que está mezclada, que está entremezclada. Ella tenía un concepto muy importante que es el Zwischenraum, en alemán, que es el espacio intersticial. Es decir, el espacio en el que los seres humanos intercambian palabras y acciones, de manera que en ese espacio público, en ese foro, podamos intercambiar lo que uno piensa con lo que otro piensa y de esa controversia constante surjan nuevas soluciones al problema constantemente humano o a la problemática constantemente humana, que es la de hacerse cargo de la existencia. En este sentido, Hannah Arendt fue una franca y una sincera existencialista. Es decir, nos tenemos que hacer cargo de nuestra existencia.